Chicos, estuve viendo un super, super, super video que dice que para que a uno se le quite la pareja y uno no se quiera quedar acostado durmiendo ya después que uno se tiene que levantar o algo así pues que dicen que funcionan, pero que funcionan, que funcionan super de verdad ustedes van a ver, yo lo voy a poner en práctica y les voy a mostrar a ustedes para que ustedes vean Hola, ¿cómo están chicos? les tengo un super tip, super, super, super para la tele que usted está durmiendo para que se le quite la pareja y se le haga mucho más fácil levantarse de la cama pues ya ustedes van a ver cuál es el tip el tip número uno es abrir las ventanas déjenme poner para allá abrir su ventana ok ya después que tengan su ventana abierta, veis que claridad ya no le va a dar sueño créanme lo segundo es que ver la cama cuando está así a uno le encanta acostarse otra vez créanme que le va a funcionar que no te lo ha faltado así a uno le va a funcionar algunas cosas que se está dando a ver la que no le va a gustar si no lo le va a ayudar a la tempestación cuando tiene la habitación así, no, no, para nada, no, no le puede dar ganas de acostarse porque aquí está muy, muy, muy arreglado, entonces ese es el tip más importante, tener su habitación arreglada para que no le dé deseo de acostarse, créanme que le va a funcionar. No funciona chicos, no me funcionó.